¿Qué tal amigos? Amigas, un gusto en saludarlos. Este video es para demostrar a todos los testigos de Jehová que en lo personal no soy ningún cobarde. No soy cobarde. Doy mi rostro. Mi nombre es Luis Fernando Castañeda Leos. Y he y he dicho que vivo actualmente en la ciudad de Piedras Negras, México. No soy cobarde. El testigo de Jehová apóstata, Adán Venegas, que se hace llamar investigador, que ya hemos demostrado que él no sabe investigar. Él solamente busca de internet. Él me llama cobarde. Ya se retractó en el debate anterior, ofreció disculpas. Y otra vez sigue diciendo que somos cobardes. Claro, a él le urge, le urge hacer un video donde vaya gente a su canal, porque pues ya nadie lo ve. Los trescientas, las trescientas personas que ven sus videos. El noventa y ocho por ciento son personas de corazón sincero y que le dicen que es un cobarde. Y sí, Adán, tú eres un cobarde porque te cubres el rostro y no das a conocer tu nombre. Eso es cobardía. Dice él que eso no tiene nada que ver. Sí, sí tiene mucho que ver. Eres un cobarde. Eres un cobarde. Nos está invitando a debatir. Tú no sabes hacer debates. En el debate anterior te hice garras. No respondiste ninguna pregunta que te hice. No mostraste ningún documento. Entonces, no te voy a aceptar un debate a menos que te quites la máscara y lo hacemos de frente. ¿Te parece? Esa es mi condición. No seas cobarde. Quítate la máscara y te vuelvo a dar una arrastrada demostrándote que los ancianos no denuncian casos de abuso que se presentan ahí. Los ancianos no lo denuncian. A menos que la autoridad se los exija. Porque ahí, ahí, ya se fregaron. Ahí tienen que confesar. Pero no hay ni un solo documento del cuerpo gobernante donde les diga a los ancianos, si les confiesa que sí cometió el delito, vayan con los familiares y denúncienlo. No existe. Y tú no has mostrado ningún documento. Es lo único que te estoy pidiendo. Y no lo haces porque no hay. No existe un documento donde el cuerpo gobernante le exija a los ancianos que son testigos de un delincuente confeso de que vayan a denunciar. No existe. Y aparte, amigos, miren, un pensamiento sectario cambia la información y miente. Les voy a demostrar con el propio video de este señor que los ancianos no denuncian casos de abuso. No lo denuncian en las autoridades. Él solito se puso la la soga del cuello. Mira, vamos a ver, fíjate cómo tuerce todo este señor. Claro, es testigo de Jehová. Veamos las evidencias. Muy bien, aquí estamos en el canal de este hombre que transforma, ensucia, cambia toda la noticia. Miente. Vamos a ver, ya, este es el fiscal, ¿Eh? Este no es el abogado de la Real Comisión, es el fiscal. Este señor dice que este es el abogado. No, él es el fiscal. El señor Stuart es el fiscal. Y el que está testiguando es el abogado que llevó el caso como fiscal allá en Australia, el caso de BCG. Mira, fíjate cómo cambia. Veamos. Aquí va a preguntar el fiscal. Y responde. Aquí está respondiendo el señor Davis. Ahí lo tienen. Vamos a repetir esa parte. Fíjate bien. Observa, amigo, amiga. No tenía la misma influencia fiscal. Supongo, vamos a bajarle el volumen. sobre las personas en términos de denunciar delitos. Así que técnicamente no creo que los ancianos en este caso cometieran ningún delito en el momento simplemente no informarlos. Y usted. A ver, fíjate. Dice ese abogado. Los ancianos técnicamente no cometieron ningún delito al no informar. Mira, porque los ancianos no informan estos casos a la policía. En este caso cometieran ningún delito en el momento simplemente no informarlos. Y usted sabe que en Queensland todavía no existe un delito general por no informar este tipo de asuntos. Excepto en circunstancias limitadas en la que podría ser un informante obligatorio. Acabamos de ver cómo el abogado Davis dice que los ancianos no cometieron ningún delito al no denunciar el caso a la policía. Mira, hay quienes sí tienen que denunciarlo. mucho en este tipo de cosas en mi calidad. Pero los ancianos no denunciaron. Los ancianos no denunciaron el caso. Y sigue diciendo este este ignorante. Escucha. Ahí nos vemos esa respuesta. Y ahí vemos que le salió el tiro por la culata al abogado de la Real Comisión Australiana. Porque el mismo fiscal del estado de Queensland le responde que los ancianos no cometieron ningún delito por el hecho de que ellos no hayan tomado la iniciativa de denunciar. Correcto. Él lo acaba de decir. Los ancianos no denunciaron el caso a la policía. Y aquí lo que se está viendo es que ancianos testigos de Jehová cuando hay un delito no denuncian a la policía. Lo acabas de decir. El abogado Davis, ese abogado dice técnicamente no veo que hayan cometido ningún delito los ancianos al no denunciar el caso a la policía. Y entonces queda establecido que los ancianos no denuncian ni un caso a la policía. ¿Cómo ven amigos? Aquí lo dijo este ignorante. Los ancianos no denuncian a la policía. Y sí, no denuncian estos delitos. Se quedan callados. Al contrario, el cuerpo gobernante les dice no dejen que entren, no dejen que investiguen los archivos, no den nada de información. Y si si llega alguien a decirles, díganles que no hablen a la sucursal para decirles que tienen que informar. Pero los ancianos no denuncian a la policía. Un delincuente que les confiesa que sí lo hizo y que está arrepentido o los ancianos descubren que sí lo hizo por eso lo expulsan. Los ancianos nunca van a la policía. A denunciar, no. A menos, a menos que las autoridades lo llamen. Y las autoridades le digan, vengan, ahí sí tienen que ir, ahí sí se chingan. Pero por iniciativa del cuerpo gobernante o de los ancianos, nunca. Y este ignorante lo acaba de decir. Técnicamente, los ancianos no denunciaron ese caso a la policía. No lo denunciaron. Y entonces, pues él solito se empinó y empinó a la secta al establecer que los ancianos no denunciaron el caso de BSG. Y así son todos. Los mil seis casos, ninguno fue denunciado por los ancianos. Ninguno, ningún anciano fue. No hay prueba de que hayan ido ellos a denunciar. Y los quinientos, más de quinientos que llegaron a la policía, fue porque la Real Comisión los llevó o las víctimas fueron, pero los ancianos nunca van, amigos. A este ignorante apóstata, apóstata de los testigos de Jehová, Adán Venegas, muéstrame un documento donde el cuerpo gobernante les ordene a los ancianos ir por iniciativa del cuerpo gobernante a las autoridades a denunciar estos delitos. No que la policía los haga llamar. No, 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 no. O como dice el cuerpo gobernante. Hay hay lugares donde pues hay que ir porque la policía lo exige. No, que diga el cuerpo gobernante. Se fijan, amigos, amigas, esto es ser ignorante y esto sí es torcer la verdad. Y este apóstata, Adán Venegas, torció la verdad. Técnicamente, no hay ningún delito en que los ancianos no hayan denunciado ese delito. Los ancianos no denuncian. Entonces, para este apóstata, a lo mejor me conecto para decirle nada más que se retracte de que me diga cobarde, porque yo sí doy la cara. Tú sí eres un cobarde, te escondes. Ey, solamente te creen los cinco pelagatos que tienes ahí. Cinco. Pero la gente de corazón sincero y de disposición noble conocen la verdad. Entonces, amigos, espero te hayas divertido un rato con este tonto, con este tonto, que dice que los ancianos no denuncian a las autoridades, que no es delito, que que no hayan denunciado este caso. Así es que jaque mate. Gracias, amigos. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo!